El FC Liverpool de oscuro se vende caro. El Arsenal presiona y el excelente portero del Liverpool vuelve a salvar la situación. Saque de esquina del Arsenal. El poste también juega. Poco después termina el tiempo regular de juego con el marcador a cero. Los agotados jugadores se refrescan para la prórroga. Por octava vez, el Arsenal se ha proclamado campeón inglés. ¿Ganarán los cañoneros también la Copa? Pero ya a los dos minutos de la prórroga, el campeón inglés tiene que tragar una píldora amarga. El Liverpool aprovecha una ocasión y marca el 1 a 0. Pero el Arsenal no se desanima y poco después logra el empate a 1. A los nueve minutos del final, el campeón del Arsenal, Charlie George, consigue el 2 a 1. Lo que hace de nuevo campeón de liga, también campeón de copa. Júbilo desbordante de los fans del Arsenal en el gran día de la Copa Inglesa de Fútbol 1971.